Chacha, cómo me encantaría que se yo resolver esto así de sopetón y netame una de esas fantasías como la tuya pero que yo no puedo, yo no sé, ve Ven, tranquila, Chachito, ven, tampoco te me pongas a decir que si tú te me pones triste yo me pongo peor y si no me muevas a arrancarme este esposo sin fondo Ay, mamita, recuérdate que tú y yo somos uno, me parece Pero es que yo no puedo hacer nada y pero esto tampoco puedo hacer nada porque es que no quiere citar la denuncia, ve Es así, qué desesperación Pero ¿sabes cómo es la cosa? Que ni yo cargo cara de capo colegial ni tú tienes cara de esclava pedreada Así que basta de justicia, pues ¡Policía! ¡Policía! Vamos, llámese a alguien ahí, pues al comisario, al jefe o al presidente de la república si le da la gana, pues que yo quiero puros chivos aquí ¡Qué santo, cállate! ¿Qué pasa? No, 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 Gloriana, alguien tiene que apersonarse Si de verdad tienen pantalones en esta broma que me vengan a decir en mi cara que yo fui el que me robé el examen Y yo mismo del terro, pues, que eso fue por repelón Y tú y yo, bien dignos para lo que salga Así que vamos ¡Policía! Pina Rosa A mí me gusta este jugo Le deberías de cambiar la receta, no sé Porque ya está como chisma, ¿no? Y limpia Ven acá Ven acá Ven acá Que me largas de aquí ¿Ok? Porque si no, te voy a separar a tu propio ácido A ver si se te aligera esa alma Que, por cierto, la tienes bien dañada Oíste Esa pena ajena por tu papá y tu mamá Que son tan buena gente ¿Qué está pasando aquí? A ti, ¿a quién se ha vestido así? Definitivamente tú me estás metiendo el ridículo de frente Fabio, yo no tengo paciencia hoy para tus provocaciones Tú aquí ni mandas, ni opinas, ni tienes voz Así que te agradezco que vayas para tu casa Y desalojes el área de servicio de mi casa Gracias, doña Berenice Nada de gracias, Rosa Voy a subir a cambiarme cuando baje y quiero hablar con ustedes dos ¿Estamos claros? Gracias Mis abogados acaban de decirme que va a ser muy difícil sacar a mi hermano de la cárcel Los cargos que hay contra él son muy graves Yo no logro comunicarme con Estrella En su casa no hay nadie Y el celular tampoco lo atiende Pues yo no voy a correr riesgos Ahora mismo voy a ordenar que vayan a buscarlos A ella y al niño Que se vengan a vivir aquí a la casa por un tiempo Al menos hasta que se resuelva la situación de Sirio ¿Qué ocurre? ¿Todo está bien? Mejor imposible No Algo está pasando Algo está pasando, ¿verdad? Te veo extraño No, no dejas de mirar ese espejo ¿Me creías si te digo que soy un poco narciso? Y me veo acá de abajo No, no, no es cierto Dime la verdad, por favor Es ese carro que nos está siguiendo, ¿verdad? Es eso Dime la verdad Señor comisario Yo le juro que yo no tuve nada que ver con el robo de ese examen De verdad Si yo saqué 20 fue de puro coco y fazón El director del instituto declaró lo contrario Dios mío Si yo no bromasé Donde queda ese instituto Es más, yo no fui el que me escribí Si esa oficina Esa es la dimensión desconocida para mí Señor comisario ¿De verdad es tica? ¿De verdad? ¿De dónde está tu sede o la ciudad? Bueno, yo no sé quién la puso ahí, señor Es más, alguien me tuvo que haber querido poner en la olla Yo no conocía a nadie en ese salón, señor Es más Dime la mente una cosa ¿Alguien le dijo? Sí Fue ese padre al que me vendió el examen No, ¿verdad? Claro Bueno, está muy bonito, Maldonado Pero, ¿y qué hacemos con la denuncia? Bueno, no sé Llame al director, pues O llame al ministro O al que le dé la gana Y le dicen que me dejen aquí encerrado Más solo que la una Y me vuelven a lanzar el examen Para que vean que le vuelvo a sacar el mismo veinte ¿Estás seguro, pues? Por favor, señor, mire Si él les demuestra, pues Que pasó su examen en solito Y que estudió Pierde el sentido Que le haya querido robarse el examen, ¿no? Por favor ¿Cómo se está portando la paciente? Pues muy mal Se niega a probar la comida Pero no, mire Tienes que comer Si te quiere adelantar De esta cama Tienes que comer todo Para recuperar Lo único que yo necesito Para seguir viviendo Es tenerte aquí a mi lado, Clara Que, por cierto Me tenías abandonada Donde estabas Y tú también, Israel Bueno, es que Disculpa que te robé un ratito A Clarín Le pedí que me ayudara A montar un nuevo equipo En la computadora Sí, pero lo importante Es que ya estamos aquí Sí Y para que mi felicidad sea completa Hacería que Que estuviera aquí Mi sobrino Raúl Querido papá Y espero que cuando recibas este mail Te encuentre bien El abuelo Baudillo y yo Estamos muy preocupados Porque apenas sabemos de ti Hay muchas hipótesis Con respecto a tu viaje A veces pensamos Que no saliste del país Por favor papá Comunícate con nosotros Danos una señal de vida El abuelo Baudillo Está muy nervioso Porque piensa que te pasó algo malo Llámano, hijo Bendición Raúl Es que soy un fenómeno Si no trabajara con Cirilo Sería piloto de Fórmula 1 ¿Y estás seguro? Como que me llamo Fred William ¡Ay! Lo que queremos es a la mujer y al niño Si me notas No te vamos a matar Estate quietita estrella Hoy te vas a Miami Así que tenga que llevar nada Como si tú fueras El siguiente es un programa recreativo Que contiene elementos del lenguaje Salud, sexo y violencia Que no pueden ser presenciados por niños Niñas y adolescentes Gracias 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 por ver el video